Muy buenas chicos, aquí es Benji con un nuevo video para el canal y en el día de hoy chicos estaremos jugando el Miro Dead High con UCI, así que lo primero que vamos a elegir chicos es el Rock Mode, esto nos salió de regalo porque literalmente sin balas infinitas no lo podremos pasar y esta habilidad nos da balas infinitas mientras estamos agachados, así que está muy bien la verdad, recuerden también chicos suscribirse, dejar su like y comentario y sin más que añadir comencemos con el reto porque esto lo considero más un reto que otra cosa porque recuerden una UCI díganme ustedes y con el daño reducido aquí en el Miro Dead High es una locura total, pero bueno por lo menos con estas balas infinitas con el Rock Mode vamos de maravilla chicos, recuerden que voy a estar haciendo cortes en lo que va del video porque verdaderamente si duramos más de lo normal chicos porque es un arma que está muy por debajo del nivel hasta de los mismos zombies que están aquí, así que espero en Dios que por lo menos puedan disfrutar y también dejar su recomendación, que no sean snipers obvio, dejar su recomendación de cualquier arma con la que ustedes quisieran verme sufrir porque literalmente aquí uno lo que hace es sufrir, pero por lo menos esta nueva jugabilidad nos da nuevos gameplays y nuevas cosas para entretenerlos a ustedes y para ser un poquito más original chicos ya ustedes saben que verdaderamente tratamos de buscar siempre contenido distinto para entretenerlos a ustedes con el juego que nos gusta a todos dentro del canal Life After, ok? así que nada chicos, dos rounds ya van destruidos, vamos a verificar como nos va con el tercero, siempre y cuando tengamos el Rock Mode y por lo menos una torreta literalmente estaremos más bien y más seguros para entretener a los zombies, lo cual está muy excelente la verdad chicos, ahora no tenemos tanto daño pero ya verán al final la cosa como se pone basado en las habilidades que nos salen que no son nada mal, no? por ahora vamos fácil, no te voy a negar que no ha sido un piso que me saque de mis casillas, pensé que iba a ser como más difícil, pero con este del Rock Mode chicos lo vuelvo a repetir, estoy rotísimo en este primer piso por lo menos, así que nada, vamos avanzando de una manera bastante delicada, no te voy a mentir y lo único que hay que hacer es tratar de evitar estos combates así como tipo rusheo de los zombies que verdaderamente se convierten en una pesadilla, pero bueno, aquí estamos para darle a lo que sea, me voy a tener que quedar aquí este video fue pregrabado, por lo tanto yo hubiese hecho algo distinto ahí, me hubiese subido en los casilleros, no sé, para evitar el daño de los zombies, pero ni modo chicos, lo tuve que hacer así de frente porque no se me ocurrió nada en el momento, así que bueno, me llevé del Rock Mode y ahí le pude dar y como ya ustedes saben, Revenant al fin uno se cura, pues ya me iba curando pero eso es un daño que puede afectar, lo que no sé es cuánto, cuánta durabilidad se gasta aquí, o sea, cuánto, cuánta reducción de, 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 digamos, de daño hay aquí con, con las armaduras porque, pues la verdad, la verdad, no creo que haya tanto, porque sí he tomado muchos golpes, sí, así he aguantado muchísimos golpes, sí he medido mi durabilidad y no es que se haya gastado tanto, la verdad chicos, así que ni modo, por ejemplo, pues aquí tuve buena ventaja con la torreta y me dio bastante oportunidad de matar a muchos zombies así que no obtuve tanto daño y nada chicos, primer piso totalmente pasado, totalmente concluido, vamos a por más, vamos a verificar que todavía nos faltan nueve pisazos así que bueno, vamos a ello guapos, espero que les guste el video y lo que viene de él, ¿no? entonces aquí vamos a elegir chicos el Money Game, pero la verdad el Money Game es jodido, porque yo no sabía cuánto oro tenía, pero quería como arriesgarme porque el Money Game lo que hace es que te da 3% de daño basado en cada número que tengas, basado en los 3 dígitos que tengas tú por ejemplo, si tienes 300 mil, pues te va a dar 3% al 3 y 3% a los dos ceros, porque es que solamente tienes números de 3 cifras ahora si tuvieras 1.394.000, pues ahí si hubieses tenido un gran dañito aumentado, lo cual pues me jode porque yo no tenía tanto oro debido a que hice algunas compras, ¿no? y solamente tengo como 300k en esta cuenta, lo cual pues fue jodido, fue jodido fue como un arma de doble filo, pero gracias a Dios estamos en un piso que se puede hacer el bug para que los zombies ni siquiera pues te hagan daño y con las torretas ahí te puedes aprovechar y seguir golpeando y bla 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 y por ahí se va la cosa, lo cual la pasamos muy cómodo también debido al Rock Mode y aquí agachados chicos somos infinitamente fuertes, aquí es una cosa facilísima guapos y con la UCI la verdad vamos bien cómodos, ¿no? yo si le voy a bajar el volumen al video porque es que estar ahí tirando sin recargar es una locura y abusaremos de esa habilidad en el día de hoy así que prepárense para un ASMR de UCI, así que no me echen la culpa bueno, siempre y cuando ustedes reinicien esa torreta cada rato, pues no van a tener ningún problema y de recomendación se ponen aquí para que puedan buggear a los zombies y así no tengan alguna digamos visión futura de ellos para que no los golpeen, ¿no? recomendado también ponerse del otro lado porque luego en pisos más siguientes aparecen los zombies esos grandísimos que los tumban a ustedes y pues lo van a ver aquí en ejemplo pero ni modo, ¿no? cosas que uno va aprendiendo chicos yo hice corte ahí guapos porque verdaderamente ya yo lo pasé ahí total no vayan a creer como que cambié de arma en medio del corte ni nada de eso no fue así guapos porque la verdad pues no ustedes van a ver que con el tiempo que duro al final del video es algo que ni siquiera con armas fuertes yo duraría porque mínimo duro 14 o 15 o 16 pero bueno chicos, estamos aquí, vamos a usar el Challenge XP que este es buenísimo porque se gana una capa de experiencia después de derrotar al enemigo y pues eso aumenta lo que es 1% del daño infligido así que nada mal, o sea, vamos a ver qué tal y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, este piso es súper easy también guapos lanzamos torreta en el centro y dejamos que todos los zombies se unan y solamente matamos así de rápido a los que se nos acerquen lo cual pues ustedes saben que es un poquito doble filo porque aquí la torreta sí le van a hacer un bukake y la van a matar bien rápido pero de todas formas ya ustedes saben que estamos activos y desde aquí los zombies no nos van a ver siempre y cuando la torreta esté ahí simplemente es esperar que se recargue la torreta y así ustedes pueden volver a lanzarla en el mismo sitio y los zombies no les van a hacer mínimo caso así que bueno, nos ayuda también el credit combo que tengo el chip, ese es uno de los mejores chips de oro, la verdad yo verdaderamente enamorado de ese chip y de su habilidad que está muy buena y muy rota muchísimo más que el que te da el escudo, la verdad porque estamos hablando de una habilidad de chip de ataque con una habilidad de chip de defensa, no es lo mismo pero bueno, nada chicos, seguimos aquí sacando de 103 daño crítico y 68 y 72 de daño normal pero seguimos vivos, no nos hemos muerto ni la primera y no pensamos morir tampoco el Rogue Mode ha sido de gran ayuda para estos pisos así que ya veremos, ¿no? no creo que tenga balas ilimitadas hasta el último o penúltimo piso si sale así como en el primer video del Dead Eye que saqué que me salieron balas ilimitadas al principio hubiera sido una locura total pero por ahora chicos estamos más que bien así que nada, vamos a seguir pasándolo bien chévere, espero que también me recomienden alguna que otra arma bien interesante para poder pasarlo y tener como esa dificultad porque ese es el punto de estos videos, no sufrir y que me duelan los dedos como en este gameplay que duré muchísimo y ya tenía el dedo dormido por tenerlo tan presionado siempre ahí y ahí y ahí lo único malo de presionar como Revenant es cuando se te va el poder del espora tienes que obviamente salir a correr a recoger esporas y eso te puede quitar el bug, ¿no? de tu posición y bla, 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 pero pues ahí lo hacemos normal y como ellos están entretenidos con la torreta primero que todo pues los matamos chicos así que terminamos el piso B13 nos vamos para el B14 pero sin antes darnos un Calmariff porque la verdad estaba gastada todo y nada, ya tenemos los pisos van clean van clean los pisos la verdad yo pensaba que era un reto más difícil chicos no voy a mentir aquí vamos a usar el Phantom Engineer porque pues esto nos da tres torretas chicos y aquí necesitaremos mucho entretenimiento para los zombies y así nosotros poder comandar la tropa y quedarnos con todo ese piso así que nada, vamos a usar este el Phantom Engineer y con el primer boss lo que vamos a hacer es buggearlo chicos ¿de qué manera se buggea? bueno, primero lo tienen que atraer hasta esta mesa y como el boss tiene un ataque como directo simplemente el boss se va a quedar buggeado ahí y te va a poder atacar solamente con los poderes de carga lo cual pues ya ustedes saben cómo es, ¿no? así que simplemente siempre y cuando ustedes se pongan a una distancia buena no creo que tengan ningún problema no se pongan aquí donde yo estoy porque desde aquí con el que carga sí me golpea pero yo como masoquista al fin quedé aquí y ya, normal, ¿no? al final de la jornada tampoco era tanto el daño que me hacía y quería como quedarme más cerca para tener un mejor daño porque pues recuerden chicos que estoy usando es una UCI, ¿no? y si me alejo mucho pues el daño va a ser menor siempre y cuando el boss no salga de aquí de esta área estamos bien y el bugge está saliendo bastante chévere para poder seguir dándole y martillándole esa cabeza a esta loca que me tiene harto así que ya ustedes saben, bueno, pues vamos a seguir aquí yo hice un corte grandísimo chicos porque es que no puedo usar otra arma no puedo usar lanzallamas ni nada así que me quedo aquí y ya la matamos y nos vamos, recogemos las esporas para llenarnos y muchas esporas, gracias, adiós y próximamente voy a hacer el si vale la pena hacer Spore Hunter ahora en Life After y más con esta nueva actualización que viene por ahí mucho antes de que pase la actualización vamos a hacer ese video, quizás para la semana que viene así que activos, ¿no? que de esta profesión yo sí sé así que bueno, vamos a ello chicos aquí vamos a usar The Butterfly Effect porque esto nos da cuando el arma principal inflige daño hay un 50% de probabilidad de infligir un 100% de daño adicional lo cual no está nada mal y también chicos tendremos lo que es ese efecto así como de mariposa, como una X azul lo cual da mucha desatisfacción verlo, ¿no? y bueno, yo no estoy full bufeado así que ya ustedes saben, me falta como bufear mis mis accesorios me faltaba bufearlos todos pero ni modo chicos tampoco es que tenía tantas cosas para bufearme y simple, me vine así, ¿no? con pura comida y puro de todo por ahora, ahora sí estamos ya haciendo un dañito respetado no te voy a mentir y ahora con estas tres torretas viene magia, viene magia siempre y cuando yo retroceda así y me quede detrás de mis torretas bien chill no hay problema solamente matamos al que se nos acerque y tratamos de matar a esta loca que siempre la riega y pues bueno ya los zombies también están haciendo un poquito más de daño si hubiese sido con otra arma ya todos estarían muertos pero Uzi al fin ya estamos sacando de 76 y 115 daño crítico lo cual no está nada mal chicos así que bueno pasamos la segunda oleada vamos con la tercera lanzamos nuestras torretillas nos posicionamos por aquí quién sabe, ¿no? a ver, recogemos todos los zombies que vengan este siempre de lento hay que matarlo de primero seguimos nos agachamos otra vez aquí aseguramos estos dos porque los otros están bien entretenidos allí así que pum 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 aseguramos nos llenamos y bueno aquí desde esta distancia yo creo que están más que bien porque ya ellos están bien entretenidos y bueno ya mataron a las tres torretas ojo aquí, ¿eh? están entretenidos y todo pero puff lo que voy a tener que hacer es ir alejándome y lanzándolas otra vez y nice vamos a ver si se entretienen con ellas o conmigo bueno, están conmigo los tipos relajados estos, ¿no? así que bueno nada mal chicos es que las torretas están rotísimas y más cuando son tres pasamos el B15 así que vamos para el B16 guapis bueno, no, perdón, perdón no lo hemos pasado perdón, perdón, perdón todavía no falta este este lo voy a hacer desde aquí arriba vamos a bullar un poquito chicos porque tampoco es que me voy a morir mi durabilidad mi pobre dura va a sufrir demasiado, ¿no? y ya estamos pues sacando buen daño así que vamos a matar a los que nos están haciendo focus para verificar qué tal y pasarlo relajado, ¿no? el gordito estos que se quedan aquí parados se van a ir los que se fueron para el piso de abajo es que piensan que yo estoy abajo por el bug pero ni modo estos bugsitos si ustedes no se lo saben son re básicos ustedes ahí lo pueden elegir y ahora lanzamos las torretillas ahí para que se entretengan y atraerlos a todos y así ser pan comido para el Papu Heaven con su Uzi colección activa balas infinitas desde el primer piso si no hubiese sido así chicos no lo paso ni siquiera en una hora llévense de mí llévense de mí que si no hubiese sido por el Rock Mode no lo paso no lo intenten en casa guapos y suscríbanse coño por favor suscríbanse suscríbanse y dejen su like y comentario y su nueva arma para pasar los pisos ahora vamos con el Nano Shield como no, claro ya que estaremos agachados chicos por lógica necesitaremos alguna protección para poder estar activos y cuidarnos ese dañito así que vamos a usar el Nano Shield que cada 5 segundos ahí nos da una resistencia una cosita bien chula y ahora tenemos esta esfera bien bonita vamos a usar nuestra Uzi y pues bueno este lado es un poquito arriesgado y yo les voy a explicar el por qué más adelante pero de todas formas estamos aquí tenemos más daño ya estamos haciendo 108 107 y 162 de crítico así estaremos más o menos matándolos rápido yo voy a hacer un corte chicos porque este es el mismo piso con diferentes criaturas son un poquito más fuertes y ya así que yo voy a ir haciendo cortecitos para que el video no se alargue tanto porque tampoco queremos durar una hora viendo al Papu Heaven un sábado teniendo tiempo libre ustedes así que bueno venimos ya con el último este es el gordote que queda siempre y bueno ahora sí nos largamos chicos ya tenemos el B16 pasado nos largamos al B17 para verificar qué tal llevamos 15 minutos ya de tiempo 15 minutos de tiempo y 12 minutos de video así que estamos bien estamos bien estamos haciendo bien los cortes ahora vamos a usar el Efficiency Boost este nos da una bonificación de daño del Mirroed Dead Eye así que se va a incrementar en un 50% ya ustedes saben no le hagan caso a la traducción que es una M de mierda yo la arreglo luego en la edición así que ni modo bueno aquí estamos chicos ya con este tipo este tipo es un poquito difícil por esa puta lluvia pero pues él se puede buggear también si ustedes se ponen por ejemplo aquí detrás tienen la oportunidad a veces de que esas cosas de veneno no te golpeen yo traté de hacer el bug unas me ha salido otras no y pues en esta ocasión chicos no me salió pero es por aquí mismo que se hace el bug más o menos también lo pueden buggear debajo de la escalera si quieren pero no me gusta ese bug porque luego tú no tienes más o menos donde posicionarte pero pues lo que yo hago es así lanzarle la torreta y quedarme ahí chill entonces guapos ya ustedes ven como le estamos sacando a los bosses ya está siendo un poquito agestreado y se está durando demasiado matando a un solo boss por lo tanto guapos yo verdaderamente me voy a quedar un ratito aquí no les voy a negar que estamos sacándole buen daño pues en las partes más débiles que son las bolitas pero no es que sea tanto tampoco no es la gran cosa así que bueno hubiese sido con otra arma una escopeta una cosita pues creo que hubiese sido más eficiente hasta a esta altura de juego pero pues como estamos haciendo el reto chicos eso es lo que hay así que bueno van a tener que también esperarse un poco y tener un poquito de paciencia para el Papu Heaven porque pues imagínense entonces bueno recogemos nuestras esporas como de costumbre chill para tratar de llenarnos porque pues la puta lluvia es así que saca daño pero vamos a hacer un corte chicos porque verdaderamente los voy a desesperar y me estoy desesperando yo mismo y soy yo mismo el que estoy editando así que ya ustedes saben un pequeño corte que pues para la para el enganche para tenerlos enganchados al video y para que así no esperemos tanto chicos porque es que verdaderamente si yo me quedo aquí presionando esta UCI mientras estoy hablando con el poco daño que le estoy sacando este boss y es que vamos a durar aquí mínimo 40 minutos lo cual no quiero así que nada guapos se murió el boss recogemos esporas nos largamos para pues ya los pisos últimos los últimos pisos como le quieran decir bueno ni modo lo malo de estoy re loco pero bueno nos vamos así que espero que lo estén disfrutando de verdad yo lo disfruté personalmente personalmente con este reto yo la pasé bastante chévere pero no me hagan sufrir tampoco me pongan un sniper un M24 saben que de tiro a tiro no va a pasar nada yo ni siquiera soy sniper rifle así que no tendré nada de daño y menos el que me quitan aquí será doble sufrimiento así que N O en mayúscula con signo de admiración claro que no así que pasemos a otro piso aquí vamos a usar el challenge XP nivel 2 lo cual está muy chévere para ayudarnos con ese daño y pues esas cositas vamos a usar este porque no nos conviene ninguno de los dos porque Shotgun Master y Carpet Bump pues no nos conviene para nada pero bueno aquí más de lo mismo chicos pero ahora con tres torretas lo cual está muy excelente aquí pues nada nos sentamos aquí igual y ahora tenemos un poquito más de daño así que creo que lo vamos a pasar más rápido y ahora con esta velocidad de ataque ojito que jeje ya ya no parece UCI la cosa ya ahora parece que tenemos una Venom aquí activa en la mano pero ni modo ya lo estamos pasando bien rápido lo cual pues no le voy a hacer corte a este piso porque creo que va a ser innecesario porque es que ya estamos rutillos ya estamos preparados para la guerra así que lo único bueno de esto es que al final de la jornada si vas a obtener un buen resultado tengas el arma que tengas pero los primeros pisos son una locura son de terror chicos por eso mismo digo no recomendado en casa si no pueden porque es que es re difícil guapos así que no soy culpable de cualquier frustración que ustedes puedan tener y luego tomarle odio al pobre cuando él ni siquiera tiene la culpa pero nada estamos ya chicos pasando las oleadas bien rápido lo cual considero que ahora si se nos va a hacer un poquito fácil vamos a ver en el último boss y ustedes saben que el último boss son dos así que bueno quien dijo miedo chicos quien dijo miedo miren como miren el daño ya 324 de daño crítico y 352 no creo que tengamos ningún problema estamos chill mientras tengamos el rock mode mientras tengamos el rock mode somos invencibles con cualquier arma así que pues ya ustedes saben que simplemente es darle y leer bien y saberse las skills que pues voy a sacar un tutorial de todas las skills que me salgan y recomendar la mejor y así ustedes como que el que no sepa pues tenga pues la oportunidad de seleccionar las buenas porque a veces pues ok está bien no saben inglés o algo así y me preocupa que ustedes elijan cositas mal y no puedan como pasar su mirror death height completo he tenido varios mensajes ahí en mi en mi life after de personillas que me dicen o me preguntan alguna recomendación para pues los poderes cual usar y pues por eso yo los traduzco aquí por eso mismo yo los traduzco aquí en los videos para que ustedes más o menos vayan viendo bueno chicos vamos a usar en este piso el nimble hand porque esto nos da tasa de disparo y pues la velocidad se va a incrementar o sea tasa de disparo es que voy a disparar desde más lejos y voy a hacer más daño a largas distancias y ahora tenemos más velocidad de ataque lo cual ya ustedes saben que parecemos una metralla no es recomendable ponerse en este lado del piso es mejor ponerse en el otro lado del escalón porque pues pasa esto cuando estos tipos atacan de esa manera te pueden tumbar gracias a dios ahí no me tumbaron pero ya ustedes van a ver que más adelante si me pasa por loco y pendejo pero pues como yo me puse aquí y ellos están entretenidos con la torreta y como ya yo tengo la velocidad de ataque y un poquito de daño bueno pues ya ellos como que no son tan difíciles de matar pero cuando hacen ese digamos ese codazo ese manopla esto esto miren esto esto boom cuando hacen eso te tumban y pues ahí si puede ser jodido si te pueden si te agarran en una manada la máquina pues te la pueden hasta romper en menos de 5 así que no recomendable ponerse aquí no se lleven de mi no hagan esto en casa y menos si tienen menos daño o menos protección que yo si son de un nivel más bajito ok así que ya ustedes saben pero por ahora vamos bien chicos ya la arma ya la arma no es un problema o sea ya literalmente yo no considero el arma un problema aunque si la duración del piso que es eterna porque tengo ya cuánto 24 minutos ya ustedes pueden imaginar si vamos por el 19 y falta uno lo que yo recomiendo chicos es ponerse de este lado de este lado no van a tener ningún problema con las criaturas y sirve de todos modos el bug así que no va a importar mientras ustedes lancen su torreta ellos se van a entretener y usted se puede poner del lado que sea porque de este lado no salen esas criaturas que te pueden tumbar esos zombies grandotes no van a salir y esos no te van a poder tumbar con ese ataque que usted vio ahí ahora mismo así que de este lado es el bug completo lo puedes utilizar para pues para que pases este piso más rápido en verdad en verdad yo le doy agradecimiento al rock mode así que life after gracias por hacer este video posible porque mira yo te voy a ser sincero bro yo sin el rock mode no me meto aquí ni loco hermano llévate de mí que no lo hubiese pasado incluso antes de antes de grabar este video se hicieron varios intentos y yo tenía yo tenía que cambiar de arma en medio de en medio del video en medio del gameplay yo cambiaba de arma porque es que no podía no me salía balas infinitas hoy fue el día graciado pero nada como último recurso tenemos el unlimited bullets chicos balas ilimitadas ya ustedes saben que con esto podré caminar correr mientras estoy tirando y esto nos va a ayudar aunque hubiese podido usar cualquiera de las dos que no está mal pero mejor vamos a usar esto hacemos el mismo bug la misma rutina de bug chicos con más daño ahora pueden ver el dañito causado vamos a hacer cortes rápidos aquí porque tampoco es que queremos durar mucho y pues ya vieron el mismo bug en la misma posición pasado muerto destruida la loca esta ahora vamos a matar al hijo me dio pero no me hizo daño por el nano shield lo cual está excelente recogemos nuestras esporillas y matamos a la loca esta ya podemos caminar y correr para donde sea nos dé la gana con nuestras balas ilimitadas parados sentados bien entonces pues óyeme pero si que tarde morirse Dios mío bueno tenemos chicos 29 minutos y este tipo si que jode porque se llena así que vamos a tratar de ponernos por aquí quien sabe no lo podemos buggear este tipo no se me buggea el tipo este así que aquí se la vamos a pasar un poquito difícil porque el tipo este no se me buggea tengo varios días queriéndolo buggear y nada de nada alguna recomendación para buggear este tipo déjamelo en los comentarios marcando el minuto de este video así que bueno mientras yo golpeé la parte débil tengo bastante ventaja y mientras yo recoja mis esporas también en medio del camino voy a tener la ventaja el único problema es cuando él se siente a regenerarse la vida que lo veo re difícil pero ojalá que no pueda llenarse más de lo que yo le baje haz más de lo que yo le baje perdón así que bueno vamos totalmente bien le damos 800 en las partes débiles y normal 285 de daño crítico lo cual está bastante nice mientras esas partes débiles sigan saliendo rápido con esta habilidad de ataque que tengo yo no creo que sea un problema sacar esas rápido y pues creo que él se puede buggear aquí en las escaleras creo que aquí en el medio del escalero él se puede buggear pero tendré que tomar una posición más centrada creo yo aquí no aquí no todavía what the fuck ni modo pero alguien que lo sepa buggear creo que aquí desde esta pero no what the fuck no 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 se va a salir del bug ahí quédate ahí eso quédate ahí vamos a ver vamos a ver se sentó el tipo chicos se sentó el tipo vamos a ver si se está regenerando guapos se está poniendo difícil la cosa se está poniendo difícil la cosa chicos ahí sí se me regenera por encima de mi daño hay problema pero de todas formas en el corte lo pudimos lograr chicos lo pudimos lograr coño vamos vamos a esto sacando las partes débiles y centrando las partes débiles vamos se sentó el hombre se sentó el hombre chicos hay problema hay problema hay problema buena buena lo pudimos matar 32 minutos y 44 segundos o sea what in the hell is that díganme si ustedes lo han hecho con UCI y si lo pasan en menos de ahí bendiciones porque miren guapos está re difícil así teniendo daño lo que tengas está bien incómodo hay que saber del juego y de las habilidades así que déjame tu experiencia y dime con cuál arma quiere que sigamos así que bueno simplemente pasa tu fin de semana excelente y espero que te haya gustado y muchas gracias por estar en el directo de ayer ahí vieron todas las habilidades que se usaron para poder pasar esto y espero se cuiden bye bye chau 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 chau